hola a todos soy johnny y bienvenidos a un video mas de evitcr y a un pokeblog mas hoy como saben los domingos aunque es lunes realmente yo se pero es que ayer domingo era primero de enero entonces quería subir el video de primero de enero que grabé entre 31 y primero de enero este en la fecha correcta así que perdonen por eso pero bueno igual hoy es domingo así que hoy tocan preguntas y hoy vamos a dar el regalo a decir quienes son los ganadores de las 1200 pokemonadas son dos ganadores de 1200 pokemonadas esto lo hicimos para celebrar los 12.000 subs al canal pero antes hay muchas cosas hay mucho hype el día de hoy antes de empezar abrí la aplicación y salió eso así que vamos a ver quien es no lo voy a poner en pantalla capturada vamos a hacerlo así a lo old school claro ok vamos a ver ahí va ahí va bueno no esperaba un growlite necesariamente pero estaba en 10 caramelos de growlite y a ver que tal es valorar es una maravilla salud fuera todo cálculo bueno 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 tal vez ya tenemos el growlite que evolucionar porque no tenía uno que yo dijera como este es tal vez este puede ser pero no se no se en fin vamos a empezar con el episodio del día de hoy como saben hoy tocan preguntas y respuestas evidentemente así que vamos a ver la primera es de san brothers que dice johnny aquí mis preguntas como crees que sería un evento de san valentín y lo otro es como doy me encanta en los a los comentarios de youtube uno solo puede dar me encanta los comentarios dentro de su canal así que si usted por ejemplo sube un vídeo es usted y alguien le comenta algo usted le puede dar un me encanta ven que a mí me sale el corazoncito le puede dar el me encanta el me encanta al comentario en su canal pero yo solo yo les puedo dar me encanta en mi canal y ustedes en los suyos ya es algo que solo el youtuber puede dar a los comentarios es como un extra especial para que se encuentre wow me gustó tu comentario este y es algo que solo yo puedo hacer dentro de mis vídeos claramente digo en los vídeos de otros otros también lo pueden hacer pero bueno como creo que sea el momento de san valentín lo más cliché que uno puede pensar es hadas clefairy iglibov clefak este jigglypuff wigglytuff este todos los tipos de hadas que están en la primera generación no sé todos todos porque si hay algunos o sea sé que este no solo a ellos los cambiaron creo que hay otros más a los que les han agregado hadas dentro del juego así que no me lo sé todos pero bueno todos los pokemon tipo hadas como locos saliendo como locos si no es eso uno también podría pensar en rosados clefairy clefa jigglypuff iglibov wigglytuff extraño eso o o uno también podría irse por la ruta de traje de pikachu otra vez no creo que haya ruta de traje de pikachu en san valentín por ser tan cercano a diciembre si bien es cierto si ya para eso va a ser febrero 14 ya haber pasado casi un par de meses de navidad y todo esto igual sigue siendo muy cercano siento que no quieren estar sacando pikachus tan seguido sé que estoy seguro que lo de los pikachos especiales va a seguir siendo una cosa o sea en unos meses tendremos otro evento especial con otro pikachu especial estoy segurísimo como él va a ser como va a ser no lo sé no creo que vaya a volver el pikachu navideño que está ahorita navidad creo que eso lo va a ser esta navidad ya después será algún otro diferente pero bueno ahora aparte de eso san valentín es que me estoy poniendo a pensar san valentín es mucho la época bueno romántica obviamente amistades como muy cariñoso a la situación tal vez podría ser que las porque paradas dieran cosas extra no estoy no creo experiencia doble no me suena experiencia doble tal vez polvo estelar extra eso suena suena como mágico hadas y demás y más cosas de las porque paradas ahí está hadas por todos lados polvo extra para todo el mundo y polvo estelar extra para todo el mundo y más cosas de las porque paradas eso es ahí está eventos a valentín confirmados y si es algo así tomen nota de este día 2 de enero de 2017 tomen nota tomen nota ok siguiente pregunta es de juan martín morales que dice cómo crees que se vayan a llamar a la región de la octava generación wow se va a llamar tanuki como el clan de clash royale boom ahí está confirmado si se llamara tanuki yo los demanda siguiente de ulises vindas dice johnny no me pierdo ningún pokeblog muchas gracias excelentes videos wow muchas gracias tengo unas preguntas cuál es el nivel máximo de un gimnasio y cuántos pokémons se pueden poner ambas la respuesta ambas preguntas es 10 nivel máximo 10 nivel más cantidad de pokémon máximas es 10 crees que en el juego habiliten más vallas para otros vaya para otros funciones no sólo para atrapar pokémons sí dentro del juego de hecho existen otras vallas sólo que no se pueden utilizar al igual como dito por ejemplo estuvo dentro del juego sin poder voy está disfrutando muchísimo de la vida es cuando grabo estas cosas los domingos o el fin de semana cuando me tengo que grabar este vídeo voy siempre se pone a hacer lo que en la cama pero en fin paréntesis terminado voy ya quieto hay otras vallas dentro del juego no se saben las funciones de hecho se las voy a poner aquí si este para que las vean la única que se sabe es la función de una de ellas que no recuerdo ahorita cuál es el nombre exacto de la valla pero la función de esa valla lo que hace es que el pokémon no pueda huir ahora antes de que ustedes digan oh que es sucio no sé qué es súper sencillo tengan en cuenta que por ejemplo la valla este la frambu lo que hace es que no pueda salir de la pokebola tan fácil lo que hace o sea incrementa la posibilidad de que se quede dentro de la pokebola pues la valla esta esta sidra puede ser no sé seguro bueno la valla esta lo que hace es que no pueda huir de la batalla pero durante el turno que ustedes tiraron la valla obviamente o sea así como con la valla la con la raspberry con la frambu tienen que estarla tirando cada vez que tiran una pokebola misma historia entonces eso facilitaría este capturas como abra bueno cabra cabra la cazan demás que eso son gente que se pasa escapando cada rato a los iniciales y cosas más fuertes como dragonites o cosas así más más grandes así no se irían tan fácilmente obviamente no es como que las imposible de que escapen pero lo que hace es bajar mucho la posibilidad de que huyan de la batalla no hay no incrementa posibilidades de que se queden en pokebola nada más lo que hace es evitar de que cuando salen de la pokebola se escapen entienden eso es a lo que me refiero pero esa es la única valla de la que se sabe la función las otras no se sabe la función todavía pero si se sabe que hay cinco más creo bueno ahí verán la imagen ahí sabrán cuánto es pero si se sabe que hay unas cuantas más así que espero que salgan pronto espero que salgan pronto siguiente pregunta y última pregunta de hoy dice señor trooper hola hola johnny buen video felicidades por tus bebés pokemon gracias quería preguntarte si crees que al igual que el evento de halloween en el de los iniciales los cebos e inciensos estarán afectados a la aparición de estos o sea me refiero a que salgan más porque en el aviso dijeron que los cebos duran doble pero no los inciensos estos últimos puede que no se afecten por la aparición de estos pokemon ok puse esta pregunta que si bien ya se están dando cuenta que es una pregunta un poco más viejita o sea antes del evento pues la puse porque quería hablar un poco también de este tema este tema ya lo tratamos en el video anterior creo no hace un par de videos en el que nos fuimos con un incienso probando que tantos iniciales no salían y demás en el incienso en cuestión creo que nos salió que uno o dos no he probado al 10.000% un cebo o sea yo sentarme y estar con un cebo con varios cebo diferentes este viendo que salga si tuve un día el dicho el de hecho el día que inició el evento el 30 me fui a la UCR y di varias vueltas por la UCR y puse varios cebos y me quedé varios bastante rato dentro del cebo con el cebo pues y no vi mayor cosa si vi un par de volvasaurs un par de charmander cosas por aquí por allá pero no nada del otro mundo ahora hay que hacer un paréntesis grande con esto y entender que en el propio evento no salen tanto los pokemon o sea no es como el de halloween en el término de que uno salía y frua 5 gaslis alrededor de uno no es tan drástico y tan excesivo porque también termina siendo a veces un poco excesivo así que no me extraña que afecten de una manera natural dentro del evento entiendan lo que me refiero o sea que si ustedes usan un cebo o algo así pueda salir uno de ellos pero salgan con la misma probabilidad de que salgan afuera o sea como que tenga la posibilidad pero que no sea así como que siempre garantizado 5 6 1 2 no hay una garantía necesaria pero si que pueda salir con regularidad o con más regularidad que antes que el evento así que este cebos no lo ha demostrado al 100% cebos yo creo que si pero inciensos parecen estar normales o sea que pueden salir gracias a lo del evento pero no en un grado gigantesco porque si he visto mucha gente que me ha dicho que no me sale ninguno el incienso y tal y tal así que bueno es como es lo que les recomiendo es caminar porque honestamente yendo porque paradas y caminando en general es donde los más van a encontrar ese tipo de pokemon y cosas así que bueno es hora es hora y esto es la razón por la que tenemos una cosa menos una pregunta menos esta semana pero algo algo que he visto que se ha puesto un poco de moda entre ustedes es varios de ustedes mandaron más de una pregunta está perfectamente bien si quieren mandar 2 3 preguntas dentro del mismo comentario no hay ningún problema claro no me manden 18 preguntas porque me vamos a volver loco pero 2 3 preguntas está perfectamente bien así que bueno ahí va el primer ganador de las 1200 pokemon es es efectos especiales es Ricardo Tamez que comentó el comentario número 32% wow como que software más este dice mi pokemon más fuerte es un hielo de 2635 y la plataforma es android y el segundo es ok esos efectos es el comentario número 124 wow que es el pokemon más fuerte es golduck con 1216 y plataforma ios y dice costa rica así con ustedes dos contáctenme por facebook o por twitter este y ahí haremos este la coordinación para que se les entreguen las 1200 pokemon es facebook o twitter cualquiera de los dos funcionan igual instagram no lo recomiendo para contactar para cosas como estas porque a instagram de los mensajes de instagram casi no les puedo poner tanta atención como si le hago las otras cosas así que facebook o instagram contáctenme por ahí o si no al correo 8cr arroba gmail punto com en caso que no tenga alguna de las redes hay gente que dice es siempre hay gente que sale con que no tiene ninguna red si es así número uno twitter es muy sencillo de serie es gratis número 2 si no igual 8bitcr arroba gmail punto com si no tienen otra manera de contacto así que bueno recuerden que pueden mandar sus fotografías de pokemon go con el hashtag 8bitcrgo para salir al final de estos videos como los entrenadores que vamos a ver a continuación muchas gracias por ver los videos y nos vemos en el próximo video adiós 1 2 3 3 4 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 10 10 13 14 15 15